muestra que Dios solamente se deja encontrar de aquellos que lo buscan, ni siquiera Dios se deja encontrar de los que lo necesitan. El mundo entero necesita de Dios. Ricos y pobres necesitan a Dios. Personas enfermas, personas en depresión necesitan a Dios. Pero la realidad es que nosotros debemos de entender que Dios no se manifiesta donde lo necesitan. Dios se manifiesta donde lo buscan. Dios dice en Jeremías 29 13 que él se va a manifestar por causa de una búsqueda, no por causa de una necesidad. Hoy en este momento en el mundo entero hay personas con depresión, hay personas que necesitan el favor de Dios, mas sin embargo no lo tienen porque hay un principio establecido en la palabra, lo que dice la Biblia en Jeremías 33 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Debemos de entender que Dios solo se manifiesta donde lo buscan, no donde lo necesitan, porque el mundo entero, naciones, pueblos, ciudades necesitan a Dios. Mas sin embargo Dios no se está manifestando porque Dios solamente acciona en respuesta de una búsqueda. Según Jeremías 29 13 dice y me buscaréis y me hallaréis. Dios muestra que él se va a manifestar donde hay una búsqueda, no donde hay una necesidad. El mundo entero está necesitado de Dios. El mundo entero necesita a Dios. Gente rica, gente pobre, gente enferma, gente con depresión, gente con problemas en su vida emocional, sentimental y espiritual necesitan a Dios. Mas sin embargo por mucho que nosotros lo necesitemos, Dios no se va a manifestar si nosotros primero no le buscamos. Dios se manifiesta en nosotros en respuesta de la búsqueda, no en respuesta de una necesidad. Dios mismo estableció este principio desde Génesis hasta Apocalipsis que el que pide es el que recibe. El que busca es el que haya. Al que toca es a quien se le abre. Dios solamente promete responderle al que le clama. Dios solamente promete manifestarse al que le busca. Es un principio que nosotros debemos de entender que no importando la necesidad que tengamos de Dios, pero si nosotros no lo buscamos, Dios no se podrá manifestar en nuestra vida. Todos los hombres de Dios que miraron el favor de Dios en su vida o que tuvieron grandes victorias fueron personas que buscaron a Dios, personas que continuamente buscaban la presencia de Dios, porque este es un principio muy clave que nosotros debemos de entender que Dios solamente se va a manifestar cuando nosotros lo buscamos. Dios no se manifiesta por la necesidad de la gente. Dios se manifiesta en la tierra por la búsqueda que nosotros tenemos hacia él y Dios promete manifestarse no en respuesta de una necesidad. Dios promete manifestarse en respuesta de la búsqueda. Jeremías 29 13 y me buscaréis. Mira lo que dice y me buscaréis y me hallaréis. En otras palabras, si queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida, en nuestra vida emocional, sentimental, espiritual, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, debemos de buscar a Dios. La única promesa que Dios nos da, que lo puede hacer que él se manifieste, es cuando nosotros le buscamos. Probablemente tú necesitas a Dios. Yo necesito de Dios. El mundo entero necesita de Dios, pero la realidad es que Dios no se manifiesta donde lo necesitan. Dios se manifiesta donde lo buscan. Hay personas que necesitan a Dios, amén, para que Dios les quite la depresión, para que Dios les quite la preocupación, la tristeza, les quite la culpa. Pero aunque ellos necesiten que Dios les quite la culpa, Dios no se manifiesta hasta que nosotros no lo buscamos. Todo lo que Dios ha hecho en la Biblia, el 90 por ciento o el 99 por ciento siempre fue en respuesta de la búsqueda del pueblo o de la búsqueda de los hijos de Dios. Dios solo promete manifestarse donde lo buscan, donde lo anhelan, donde lo desean. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver que este es un principio muy esencial en nosotros. Si nosotros entendemos que Dios solamente se manifiesta donde lo buscan, aprenderemos a buscarle continuamente. La necesidad que tú puedas estar viviendo no va a hacer que Dios se manifieste. La crisis económica que tú estás viviendo no va a producir que Dios se manifieste. Más sin embargo, cuando buscamos a Dios, entonces él se va a manifestar en nosotros. En Jeremías 33 3 Dios dice clama a mí y yo te responderé. Si no hay un clamor, no hay respuesta. Puede haber necesidad en tu vida de Dios, pero Dios no se va a manifestar por mucho que tú lo necesites, por mucho que tú tengas problemas. Dios no se va a manifestar. Dios solo se manifiesta cuando nosotros le buscamos. Dios solo ha prometido manifestarse, respondernos cuando nosotros le buscamos. En el Salmo 34 4, el salmista David decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David se encontraba con miedo, con temor. Lo más sorprendente de todo es que el salmista en el Salmo 34 versículo 4 dice que Dios solamente se manifestó en su vida cuando él lo buscó. Mientras el salmista no busca a Dios, él seguía con miedo, seguía con temor, seguía con desánimo, seguía amenturbado, preocupado. La situación en la vida del salmista pudo cambiar cuando él buscó a Dios. Esto nos deja en claro que Dios solamente se manifiesta donde lo buscan, no donde lo necesitan, porque hay muchas personas que hemos pensado que porque necesitamos a Dios, Dios se va a manifestar. Y la realidad es que cuando tú analizas la Biblia, que hay un principio que Dios te ha establecido. Él solamente prometió manifestarse donde lo buscan, no donde lo necesitan. Hay muchos países como África que necesitan a Dios. Hay otros países como Haití que necesitan a Dios. El mundo entero necesita de Dios. Pero cuando nosotros analizamos, Dios no se está manifestando porque pocas personas lo están buscando. Dios solo ha prometido manifestarse donde lo buscan, donde lo anhelan, donde lo desean, donde se clama. Dios responde, donde se pide. Es el que recibe, donde se busca. Es el que haya, donde se toca. Es donde se abre. En otras palabras, es un principio muy importante que nosotros debemos de analizar. Que aún el propio pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios le había dado promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Que de él salía, de él saldría una nación grande. Los hijos de Israel fueron esclavos 430 años en Egipto. En el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13, Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería esclava en Egipto 400 años. Pero cuando tú analizas el libro de Éxodos capítulo 12 versículo 40, dice la Biblia que los años, que los años, los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto, fueron 430 años, 30 años de demás pasaron esclavos los hijos de Israel por una sola razón. Porque los hijos de Israel no buscaron a Dios, no clamaron a Dios. Y debemos de entender cuando tú analizas la Biblia historia por historia y te das cuenta lo que Dios ha hecho a favor de la vida del hombre, siempre ha sido en respuesta de la búsqueda, de la oración, del clamor. El 99% de lo que Dios ha hecho en la vida del ser humano, siempre ha sido en respuesta de la búsqueda, no en respuesta de la necesidad. Los hijos de Israel en Egipto eran esclavos, eran oprimidos, Dios los observaba, más sin embargo Dios no actuaba. ¿Por qué razón? Porque a Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios no lo mueve mi necesidad. Él quiere ayudarnos, pero Él mismo dijo, al que clama es a quien yo le respondo. El que me busca es el que me encuentra. En otras palabras, para que Dios accione a favor de nosotros, debemos de clamarle. Cuando tú analizas esta historia, en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 31, cuando Pedro camina sobre las aguas, dice la Biblia que Pedro va donde Jesús estaba. Cuando Pedro sale de la barca y Pedro al ver el fuerte viento comenzó a hundirse, pero cuando tú analizas que Pedro, hasta que clama, Jesús le extiende la mano. Dice la Biblia que cuando Pedro se estaba hundiendo, en Mateo capítulo 14, dice que Pedro clamó y le dijo, Señor, sálvame que perezco. Jesús estaba tan cerca de Pedro, mas sin embargo, Jesús solo le extendió la mano a Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame que perezco. Tú te puedes estar hundiendo en el problema, te puedes estar debilitando, puedes estar cargado, estresado, pero Dios nunca va a hacer nada hasta que tú clames. Pedro, siendo el discípulo de Cristo, estando cerca de Cristo, se estaba hundiendo. Pero cuando Pedro clama, la mano de Dios se extiende. Cuando hubo un clamor de Pedro hacia Cristo, al momento Jesús le extendió la mano. Yo creo que si tú clamas, si tú le buscas, la mano de Dios al momento se va a extender sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre el problema que estás viviendo. Pero tienes que entender que a Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios lo mueve cuando tú le buscas, cuando tú le clamas, cuando tú pides, cuando tú tocas, cuando tú llamas. Es un principio muy fundamental que debemos de entender, que a Dios solo lo mueve la búsqueda, solo lo mueve aquel que clama. El que pide es el que recibe. Los hijos de Israel, 430 años, 30 años de demás, fueron esclavos porque no buscaron a Dios. Dios miraba la necesidad, de los hijos de Israel en Egipto. Dios miraba como el propio pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto. Más sin embargo, Dios no hizo nada hasta que el pueblo clamó en el libro de Éxodos, capítulo 2, versículo 20 al 24. Te puedes dar cuenta que cuando los hijos de Israel clamaron, Dios escuchó el clamor de ellos. Subió a Dios el clamor de los hijos de Israel y se acordó Dios de la promesa que le había dado a Abraham en Génesis, capítulo 15, versículo 13 de la descendencia que lo iba a liberar de los egipcios. Dios accionó hasta que los hijos de Israel clamaron. Dice la Biblia que se acordó Dios de los hijos de Israel. Se acordó de la promesa a Abraham. ¿Cuándo? Cuando Israel clamó. Cuando Israel clamó, escuchó el clamor de Israel hacia Dios. Cuando Israel clamó, Dios escuchó su clamor. Cuando Israel clamó, Dios los reconoció. Cuando Israel clamó, Dios se acordó de las promesas que tenía con este pueblo. Entonces Dios en Éxodo capítulo 3 se le aparece a Moisés en respuesta de la oración de un pueblo que este esclavo en Egipto que necesitaban ser liberados. Ahora, cuando tú analizas la escritura historia por historia, todo lo que Dios ha hecho en la vida del ser humano siempre ha sido en respuesta de la búsqueda y en respuesta de la oración. Dios no va a hacer nada si nosotros no lo buscamos. Por muy fuerte que sea tu necesidad, por mucho que tú necesitas a Dios, Dios no se va a manifestar en tu vida ni en mi vida sin antes no lo buscamos. Porque Dios solo se manifiesta donde lo buscan, no donde lo necesitan. Hay personas que han que han pensado que porque necesitan a Dios, Dios se va a manifestar, que porque Dios conoce tu situación, Dios se va a manifestar. Y la respuesta es que Dios solo se manifiesta donde lo buscan. Isaías 55 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle entre tanto que está cercano. En otras palabras, Dios no se puede manifestar en nuestra vida, en nuestro problema que estamos viviendo, si nosotros no le buscamos. Dios no tiene ninguna responsabilidad de manifestarse en una persona que no le está buscando. Porque Dios no se manifiesta por necesidad. Dios se manifiesta porque alguien lo busca, porque alguien clama, porque alguien ora. Este es un principio que nosotros debemos evaluar y de meditar, que lo único que mueve a Dios es la búsqueda. A Dios no lo mueve ni tu pobreza, ni tu riqueza, ni tu enfermedad, ni tu depresión. Eso no mueve a Dios. Dios no, Dios no es movido ni porque tú lo necesites, ni porque tú lo necesites. Dios es movido porque tú lo busques. Por eso la Biblia dice en Proverbios 8 17, dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, Dios se les manifiesta a personas que lo buscan, no que lo necesitan. Porque cuando nosotros les hacemos preguntas, si tú le harías una pregunta a todas las personas en el mundo entero, todo el mundo es capaz diría que necesita de Dios. Pero la realidad es que poco lo estamos buscando. Tú puedes necesitar a Dios, pero eso no basta. Lo que necesitamos es buscarle para que él se pueda manifestar. Y en aquellos que lo buscan, sobre aquellos que claman, sobre aquellos que oran. Dios dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios promete manifestarse, revelarse sobre aquellos que lo buscan. Y cuando tú analizas que Dios solamente se manifiesta donde lo buscan, esto de entender que Dios te puede estar observando en el problema que estás viviendo. Dios conoce tu problema. Dios conoce cómo tú te sientes. Dios conoce que tú lo necesitas. Pero aunque Dios sepa que tú lo necesitas, Dios no se te va a manifestar si tú no lo buscas. Porque Dios mismo fue quien estableció los principios. Él mismo fue quien dijo clama, yo te respondo. Si me buscas, yo me manifiesto. Si tocas, se te abre. Si pides, recibes. Es un principio elemental que nosotros debemos de entender que por mucho que Dios sepa de que tú lo necesitas, Dios no se va a manifestar hasta que tú lo busques. La Biblia dice en el libro de jueces, capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios por siete años. Dios los entregó en manos de los medianitas. Los medianitas le robaban todo lo que sembraban. Le sembraban todos los sembrados. Le sembraban todo el fruto de lo que producía la tierra. Le robaban todo. Los hijos de Israel, dice la Biblia, que empobrecían por causa de los medianitas. Estaban con miedo en las cuevas. Estaban escondidos en los montes. Dios sabía que el propio pueblo de Israel lo necesitaba. Mas sin embargo, Dios no se manifestó hasta que el pueblo clamó. Dios miraba como Israel empobrecía. Dios miraba como su propio pueblo estaba viviendo en cuevas. Estaba lleno de miedo. Dios miraba como sus hijos aguantaban hambre, como el propio pueblo no tenía que comer. ¿Y sabes qué hizo Dios? A pesar de que ellos lo necesitaban, Dios no hizo nada. Mas en el versículo 7 dice la Biblia, mas cuando los hijos de Israel clamaron, Dios les envió un profeta, les mandó un ángel y les levantó un libertador llamado Gedeón. Cuando tú analizas que este pueblo tuvo respuesta hasta que buscó a Dios. Esto nos muestra que a Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios Dios no se manifiesta porque tú lo necesitas. Dios se manifiesta porque tú lo busques. Los hijos de Israel eran el propio pueblo de Dios y jueces capítulo 6 nos revela y nos muestra la historia de los hijos de Israel. 7 años siendo oprimidos por los madianitas. Le robaban todo lo que sembraban, teniendo un Dios poderoso, pero estaban aguantando hambre, teniendo un Dios que los protegía, pero estaban con miedo, teniendo un Dios de poder, pero estaban en una cueva escondido. Y Dios miraba como su pueblo sufría, pero Dios nunca hizo nada hasta que el pueblo le buscó. Esto nos muestra que lo único que mueve a Dios es cuando tú lo buscas, no es cuando tú lo necesitas. Dios estaba observando como el propio pueblo, los madianitas le robaban todo lo que sembraban. Dios miraba como los hijos de Israel, como los niños aguantaban hambre. Dios miraba como el propio pueblo estaba con miedo, estaba con temor, como el pueblo empobrecía, no tenía que comer. Más sin embargo, Dios no hizo nada. Pero en el versículo 6 y 7 del capítulo 6, dice la Biblia que más cuando los hijos de Israel clamaron, buscaron a Dios, Dios comenzó a accionar. Mira hasta cuando Dios acciona, no hasta cuando hay necesidad, necesidad había. Dios accionó hasta que el propio pueblo lo buscó, clamaron a Dios y Dios promete levantarles un libertador llamado Gedeón, no en respuesta de la necesidad, sino en respuesta de la búsqueda y del clamor que el pueblo está haciendo por causa de la crisis que ellos están viviendo. Cuando tú analizas, Dios estaba como un observador. Dios observaba como el pueblo sufría, pero Dios no actuaba, no porque Dios no quería, no porque Dios no quería ayudarlos, sino porque Dios es un Dios de principios. Él dijo clama y yo te respondo. Si no hay clamor, no hay respuesta. Si no buscamos a Dios, Dios no se manifiesta. Dios miraba como el propio pueblo estaba sufriendo. Más sin embargo, Dios solo accionó hasta que el pueblo clamó. Dios estaba como un observador. A mí me da a mí me da temor tener a Dios como un observador. Nos debería dar temor, dar miedo que Dios solo te esté observando y que él pueda ayudarte, pero si tú no clamas no lo va a hacer. No te da temor que Dios solo puede estar como un observador. No nos da ese temor que Dios pueda estar en nuestro problema, mirando cómo sufrimos, mirando el problema que tenemos. Pero Dios no va a hacer nada. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, no porque Dios no pueda, sino porque él es un Dios de principios, que él solo se manifiesta en aquellos que le buscan. Cuando yo analizaba esta palabra, me pude dar cuenta que hay personas que tienen a Dios como los hijos de Israel, lo tienen como un observador. Dios sabe todo de ti. Dios conoce lo que necesitas. Dios sabe que tú lo necesitas. Más sin embargo, Dios no ha hecho nada en tu vida. ¿Por qué? Porque no le estamos buscando. Hay personas que dicen Dios no existe. ¿Por qué? Porque mira cómo está el mundo. Mira cómo hay pobreza en muchos países. Mira cómo hay tanta maldad. Porque a Dios no lo mueve la necesidad. El mundo piensa que Dios se mueve por necesidad. Dios se mueve porque lo busquen. Si el mundo entero buscar a Dios, mirar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo entero está viviendo como está viviendo. El mundo entero necesita a Dios. Y mucha gente dice que Dios no existe, que Dios no es real. Y la razón es porque no le están buscando. Porque el mundo entero necesita de Dios. Pero lamentablemente, el mundo entero no está buscando a Dios. Y la razón es porque no es como está viviendo.